Lo que todo el mundo estaba esperando. Esta es la programación oficial de la Feria de Cali 2021. Los seis días más alegres del calendario vuelven a unirse de forma presencial con más de 50 eventos de entrada libre. ¿Están preparados? Salsódromo. Cali, todo un pueblo que inspira. 25 de diciembre. Los mejores bailarines de salsa caleña demostrarán por qué somos la capital mundial de la salsa. Gran verbena salsera del oriente. Desde el 25 de diciembre con el gran concierto inaugural hasta el 30 de diciembre con un show de cierre en honor a la afrocalinidad. El oriente de Cali será protagonista con seis días de pura salsa y pacífico en un territorio de paz. Feria rural y comunera. Del 25 al 30 de diciembre. Cada esquina de Cali se llenará de cultura y talento porque la feria llegará a todas las comunas y corregimientos con 37 conciertos. Del 25 al 30 de diciembre. Cali incluyente. Ciudad de todes. Del 25 al 30 de diciembre. Teatro, arte, circo, música, danza y emprendimientos en un solo espacio que le mostrará al mundo la diversidad de nuestra ciudad y celebrará con orgullo los años dorados. La fiesta de mi pueblo. 26 de diciembre. En este desfile de colonias se mostrará la riqueza cultural del Valle del Cauca a través de una experiencia para los cinco sentidos. Encuentro de melómanos y coleccionistas. Del 26 al 30 de diciembre. Al son de la música afrocaribeña se celebrarán 30 años de este encuentro internacional con Jubileo 30. Desfile de autos clásicos y antiguos. Cali, tradición sobre ruedas. En este tradicional desfile lleno de kilómetros e historias de la Cali de ayer y de hoy, se reunirá la familia para disfrutar de los mejores clásicos. 27 de diciembre. Día Andino. 27 de diciembre. Los ritmos y manifestaciones andinas y ancestrales se reunirán para vivir un homenaje a nuestras raíces. Ciudad Alegría. 27 al 29 de diciembre. Un espacio para toda la familia lleno de magia, color y ciencia con la carpa de Melquiades de la Universidad del Valle y muchas actividades para chicos y grandes. Jazz, blues y llanera en los cristales. 27 al 29 de diciembre. Estos géneros alternativos se reunirán bajo la brisa de las tardes caleñas en la ciudad que se mueve al compás de múltiples ritmos. Desfile del carnaval Cali Viejo. Cali, luz de un nuevo cielo. 28 de diciembre. El patrimonio cultural de los caleños se manifestará con las más de 30 comparsas que celebrarán la identidad de la ciudad de los mil colores. Aquí todos y todas son bienvenidos. Día del Pacífico. 29 de diciembre. Disfrutaremos de expresiones artísticas y culturales de las comunidades del Pacífico colombiano al ritmo de cununos y currulados. Fiesta urbana. 29 de diciembre. Música y danza popular moderna y urbana. Freestyle. Transformismo drag. Y arte grafiti en un espacio de tolerancia y sana convivencia. Calle de la Feria. Dos noches de conciertos para celebrar que Cali es todo un pueblo que inspira. 29 de diciembre. Concierto tropical. Homenaje a Lisandro Mesa. Disfruta también la Feria Gastronómica y la Feria de las Aves del 25 al 30 de diciembre. Vamos a vivir la alegría que inspira con la Feria de Cali 2021. Música Música